Vicepresidenta, a favor, claro, porque si ya dijimos en su día que el pacto de Estado era insuficiente, no vamos ahora a no apoyar que se lleven a cabo todas y cada una de las 214 medidas del mismo. Desde luego es preciso hacer esto y la misma frase que ha dicho usted esta mañana y que decía también en su comparecencia a finales de agosto es la de vamos tarde. Esa frase no es que la esté diciendo la calle también, es que la calle la está viviendo. Las mujeres de este país están viviendo que vamos tarde. Hace dos días mi compañero Chema mencionaba que en pocas horas habíamos tenido la noticia de tres asesinatos machistas en Acaridad, Villaverde y Borriol. Desde que se aprobó el pacto, desde que esta Cámara hace escasamente un año aprobó el pacto, contamos 85 asesinatos machistas. No, no se ha detenido la violencia contra las mujeres. Íbamos tarde, íbamos tarde y no podemos esperar ni un segundo más. Por esto nuestro grupo va a convalidar el real decreto que hoy trae el Gobierno, que se ponga en funcionamiento ya, pero que además sea con un proyecto de ley que podamos debatir. Debatir, señora vicepresidenta, porque sin hablar con las diputadas que trabajamos en la subcomisión del pacto, lo que el Gobierno tiene, que es lo que tiene la ciudadanía, es un informe con medidas más o menos específicas. Pero el Gobierno tiene que ser consciente de que además dispone de la posibilidad de interlocutar con las diputadas que lo redactaron, con quienes lo estuvimos redactando. Y créanme que es necesario. Es necesario que, cuando es necesario, lo vemos, porque nos traen de esas 214 medidas esto. Devolver las competencias a las Administraciones locales en materia de violencia de género y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Activar los fondos presupuestarios para el pacto, el título habilitante de víctima y garantizar que las y los menores de edad, testigos y víctimas de violencia machista, pueden recibir atención psicológica sin requerir que sea una decisión común de los dos progenitores cuando uno de ellos, entendemos además que en lo que nos ocupa, estamos hablando del padre, está en un proceso penal. ¿Qué son prioritarias estas medidas? Claro, es que ante un pacto a todas luces insuficiente, no sé qué medida no lo es. Llevamos más de un año diciendo que hay que ir más allá. Y, desde luego, que la devolución de competencias a las Administraciones locales es fundamental. De hecho, mi grupo presentó una proposición de ley en este sentido el pasado 25 de noviembre. Está claro que vamos tarde. Y por las mismas es necesario destinar los fondos presupuestarios del pacto. Los 120 millones, 100 y 20, para comunidades autónomas y municipios. Y de los 80 millones restantes, los de la Administración General del Estado saben bien nuestra denuncia, porque, seamos coherentes, si cuando veíamos los presupuestos generales del Estado, esos 80 millones de euros para la Administración General no estaban, de repente no han aparecido tampoco por arte de magia. Por lo tanto, es mejor hacer manifestaciones y declaraciones consecuentes y honestas que bonitos discursos triunfalistas que confunden a la ciudadanía. Lo que nos ocurre con las prioridades que vemos en este Real Decreto es que, más allá de lo puramente operativo para la puesta en marcha del conjunto del pacto, hay un enfoque que es profundamente limitador. ¿Recuerdan cuál fue el mayor consenso del pacto de Estado? ¿Lo recuerda esta Cámara? Aquello en lo que todos los grupos estábamos de acuerdo en aquel trabajo que hicimos, en que ya era hora de adaptar nuestra legislación y nuestras políticas públicas al Convenio de Estambul, en ampliar la idea de violencia de género a la de violencia machista, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Y ese salto de paradigma, este Real Decreto, no lo recoge. Este Real Decreto se queda en el año 2004. Seguimos con este Real Decreto en el año 2004. Y creo que lo saben, somos unas grandes defensoras. Mi grupo parlamentario es muy defensor de la Ley 1.2004. Una ley pionera, de la que sentirse orgullosas, que 14 años después requiere trabajo, evidentemente, pero de la que en su momento nos sentíamos muy orgullosas y que ojalá esa ley se cumpliera. Porque entonces habría muchas medidas del Pacto de Estado que no tendrían que estar ni siquiera. Desde luego, iría todo mucho mejor para las mujeres en este país. Pero nuestra sociedad ha ido más allá de ese marco. Sabemos que la violencia machista no solo se da en las relaciones de pareja o expareja. ¿Qué relación sentimental existe entre los cinco agresores de San Fermín y la víctima? ¿Qué relación sentimental existe entre cualquiera de las mujeres de esta Cámara, por ejemplo, y quienes promueven y difunden violencia simbólica? Sigo con preguntas que son retóricas. ¿Cuando una mujer sufre violencia económica, tiene que mediar una relación de pareja necesariamente? ¿Cuando una mujer sufre violencia institucional, ocurre esto en el ámbito de la pareja o expareja? La respuesta la tenemos en la calle y estas preguntas no dejan de ser un ejercicio retórico, precisamente, de que para este Real Decreto, con estas medidas, seguimos en el año 2004. Nuestra sociedad ha ido más allá hace tiempo. Hace tiempo que vivas nos queremos. No significa hablar de relaciones tóxicas. Significa ser conscientes de que la sociedad está cimentada en relaciones de poder, en que este problema se llama patriarcado, en que nos atraviesa el conjunto de la población, en que, si tenemos que decir que nos queremos vivas, es porque nuestra ciudadanía no es todavía de pleno derecho, porque nuestras vidas no están siendo libres. vicepresidenta, señorías, no solo no estamos en 2004, que es una cuestión obvia, sino que, además, estamos en el 2018-M, en el año en el que nadie puede ya obviar que el feminismo es la herramienta y el motor y la brújula de transformación social para alcanzar una democracia cierta, no un paripé blanco, heterosexual, cisgénero, occidental y de clase acomodada. Una democracia que, de verdad, nos sirva a todas. Después de un 8M valiente y decidido de que hayamos estado lo más cerca de una verdadera huelga general, porque se paró, porque las mujeres pararon todo el empleo, el empleo remunerado y todo el trabajo sin el que, cuando no se realiza, se para el mundo, pero que está totalmente invisibilizado y no remunerado. Después de un 8M tan valiente de que las mujeres y los hombres que nos apoyan en esta lucha hayamos salido a la calle por la lucha de todas, por las pensiones, por nuestra libertad sexual, por nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, por las vidas de todas, después de eso no podemos seguir legislando como si viviésemos en 2004. Vamos tarde, decía usted, vicepresidenta, pero de la que vamos, vayamos hacia adelante y vayamos con las mujeres y eso pasa por escuchar lo que están diciendo ahora las mujeres. Nosotras, por nuestra parte, el Grupo Confederal no está dispuesto a perder ni un minuto más porque nos va la vida en ello. Gracias.